No me preguntas por qué A veces la nombro por casualidad Y es que aún la recuerdo Y es que un llevo dentro Su forma de amar Una razón para ti Me pides un motivo Si una explicación Para no desterrarla Abre para siempre De mi corazón Yo soy así Y seguiré Pagando errante Por tu piel Yo no podré Dar todo de mí Mientras que olvide a esa mujer Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis miedos Hemos llegado a un punto de inflexión En el que esta obsesión Me está arrancándome de ti Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis miedos Y sigo sin saber por qué razón Y sigo sin saber por qué razón Y sigo en mi interior En nuestro punto de inflexión Y sigo esclavo de sus besos Yo no podré dar todo de mí Mientras que olvide a esa mujer Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis miedos Hemos llegado a un punto de inflexión En el que esta obsesión Está faltándome de ti Y sigo esclavo de sus besos Y sigo esclavo de sus besos Más crecido